¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como todos los días trayéndole lo más relevante en el mundo de los negocios y las finanzas y sobre todas las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy está en entrevista conmigo Mac Gutiérrez, él es director de Hackers & Founders para América Latina y bueno también lunes, lunes de Pymes y está conmigo Gunter Barajas, él es vicepresidente para México de Dassault Systems. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. Bueno, arrancando con el entorno económico y financiero internacional, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal norteamericana encara una nueva reunión este 20 y 21 de septiembre, culminando en el comunicado de política monetaria a publicarse el miércoles y la posterior rueda de prensa de la presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen. Hasta el momento hay notables divisiones internas y mensajes contrapuestos entre favorables a una subida de tipos de interés en Estados Unidos y aquellos que abogan por postergar la decisión a la espera de mayores señales de consolidación. Hace algunas semanas, la presidenta de la Fed dio un panorama cautelosamente optimista sobre la evolución de la economía, abriendo la puerta a un nuevo ajuste monetario. Sin embargo, como le mencioné el martes pasado, los débiles datos macroeconómicos en Estados Unidos y dudas sobre la economía global han llevado a analistas y mercado a reducir sus expectativas de un alza durante esta reunión reflejadas en los contratos de futuros, a una probabilidad implícita de tan solo 15%. Sin embargo, en el mismo mercado, un alza lo antes posible es extortada por parte de actores relevantes como Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, que remarcó la semana pasada su respaldo a una subida de tipos de interés más temprano que tarde, y otros economistas que remarcan que el problema de fondo es el exceso peso que cargan los bancos centrales y apuntan a la necesidad de que sea desde la política fiscal donde se aporte el impulso. Tal es el caso de Mohamed El-Irian, asesor económico en jefe de Allianz, para quien otros no han asumido sus responsabilidades, ya que existen mucho mejores herramientas en el lado fiscal y de reformas estructurales para lo que es necesario. Y por ello agregó, la Fed debe subir los tipos de una vez y dejar que sean otros los que tomen acción. Con todo esto, un alza durante esta reunión se estima muy poco probable, pero lo que comienza a tomar mayor prospección es la posibilidad de una subida de tipos de interés antes de finales de año. En lo más relevante de la agenda económica en México, este martes el Inegi difundirá los indicadores del sector manufacturero de julio y el jueves el reporte de inflación de la primera quincena de septiembre. Por su parte, Banxico anunciará los resultados de la subasta número 38 de valores gubernamentales CETES y las reservas internacionales al 16 de septiembre. En la agenda en Estados Unidos, como ya le mencionaba este miércoles, se informará la decisión de política monetaria por parte de la Fed. Adicionalmente, se dará a conocer el número de solicitudes de seguro de desempleo al 17 de septiembre y el índice semanal de confianza del consumidor de Bloomberg del 12 al 18 de septiembre. Pasando a nuestro resumen empresarial, el pasado 16 de septiembre, el riesgo país de México se ubicó en 222 puntos base, 27 unidades por arriba del nivel observado la semana previa. El riesgo país de México es medido a través del índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan y en su actual nivel de 222 puntos base, se ubica 10 puntos base por debajo del monto registrado al cierre de 2015. Los niveles históricos más bajo y más alto para el riesgo de nuestro país se registraron, respectivamente, el 1 de junio de 2007 con 71 puntos base y el 24 de octubre del 2008 con 624 puntos base. Tras la realización de pruebas exitosas con el modelo Fusion híbrido, Ford Motor Company, dirigida por Mark Fields, anunció la introducción a los mercados mundiales de vehículos autónomos para transporte público en el año 2021 bajo la estrategia Smart Ford Mobility, que busca expandir el modelo de negocios y dejar de ser solo una empresa automotriz. Formó junto con Uber, Google y Volvo la coalición para la regulación de autos autónomos. La industria restaurantera registrará este año un crecimiento de entre el 1.8 y el 2%, cifra menor al 3% del 2015 debido a caídas en algunos estados, pero principalmente caídas de hasta 90% en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. No obstante, el sector seguirá impulsando su profesionalización y modernización basado en las nuevas tendencias y avances como el food service, destacó Hugo Vela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac. Honda de México, dirigida por Hiroshi Shimizu, fue sancionada con 13 millones de pesos por la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por la importación y comercialización de 87,420 motocicletas sin cumplir la certificación ambiental correspondiente. En específico, las unidades carecían de 26 certificados NOM de cumplimiento ambiental que acreditaran los límites máximos permisibles de emisiones de ruido. Toyota, dirigida en México por Thomas Sullivan, invertirá 150 millones de dólares para expandir la capacidad de producción de su planta en Baja California y fabricar más unidades de su modelo Tacoma. Con esta expansión, añadirán 60 mil camionetas a la capacidad anual actual de 100 mil, además de generar 400 nuevos empleos en la región. Samsung, presidida por Oh Jung Kwon, anunció que vendió acciones de cuatro compañías para realizar inversiones adicionales en su negocio principal, por lo que se desprendió de cerca de la mitad de sus acciones en ASML y el total del 4.2% de papeles que poseía de Seagate. La compañía también liquidó su 0.7% de participación en Sharp y su 4.5% en Rumbos. La compañía señaló que los ingresos totales de las ventas generaron recursos superando los 888 millones de dólares, pero no ofreció más detalles, incluida la fecha de las transacciones. Amigos, vamos a un corte, pero al regresar estará conmigo Mac Gutiérrez, él es director de Hackers & Founders para América Latina. Regreso en dos minutos. La entrevista Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está conmigo Mac Gutiérrez, él es director de Hackers & Founders para América Latina. Mac, bienvenido. Muchas gracias. Encantados de tenerte. Oye, antes que nada, Hackers & Founders es una organización que se dedica justamente a apoyar, a desarrollar el entorno de inversionistas y de startups para apoyarlos, ¿no? Así es, nosotros somos una, iniciamos siendo una comunidad en Silicon Valley que buscaba ser la primer puerta de entrada para las personas que deseaban llegar a aprender a hacer empresas. Y esto evolucionó ya en Incubadora, un programa especial para la TAM. La Incubadora en Estados Unidos inicia en 2011, ahora en México abrimos 2015 y estamos abriendo Chicago, Berlín y en futuro Santiago, Bangalore y Amsterdam, me parece. ¡Wow! Están ya cerca de 128 ciudades en más de 45 países con estas aperturas. Me imagino ya van a rebasar los 50, entonces un crecimiento importante. Y en México están desde el 2015, ¿no es así? La Incubadora 2015, la comunidad empieza en 2011. Ok, desde 2011 como comunidad y están presentes en cerca de 25 ciudades en México. También de nuevo promoviendo y apoyando a los emprendedores y también a la comunidad que se genere este ecosistema. Exactamente. Que es tan importante para la generación de startups y sobre todo en el tema de tecnología que es su principal enfoque, ¿no? Así es, nuestro enfoque es totalmente tecnología y lo que queremos es desarrollar en todas las ciudades la comunidad completa como la comunidad extendida. Es decir, la gente que hace las empresas, la gente que necesita apoyarlas como son los inversionistas. Finalmente tratamos de vincular a gobierno y generar programas educativos para mejorar las mismas. Claro. Oye, que aparte en México es muy relevante porque, digo, como sabemos, pues en México las cifras del Inegi, ¿no? Más de 5 millones de unidades económicas, de las cuales, pues digo, las pymes son lo más relevante y que genera más del 80% del empleo, etc. Pero también las startups y particularmente en el tema de tecnología, con la alta penetración que tenemos de telefonía móvil, tenemos en México una oportunidad de hacer lo que se llama un leapfrogging, ¿no? Así es. Saltar, ¿no? Cuando los países desarrollados, pues ya han estado desarrollando tecnologías y luego les cuesta, pues implementar estas nuevas tecnologías porque ya tienen mucho invertido en las pasadas, pues nosotros en esa carencia podemos saltarlos, irnos directo a la última tendencia, ¿no? Así es. Ese fenómeno se da en México. Yo creo que la penetración de Internet se está dando vía móvil y nos va a dar una oportunidad en cuanto se empiecen a detonar los sistemas de pagos, los wallets, etc., de una explosión en cuanto a comercio electrónico, en tu apago de servicios y en tus nuevas soluciones que antes no teníamos. Para mí ahí es una de las partes importantes para el futuro de México. Ok. Y bueno, pues seguramente para que esto se detone tenemos que también generar el ecosistema, ¿no? Que es a lo que ustedes se dedican y que el ecosistema una parte muy, pero muy, muy importante es justamente los inversionistas. Así es. Porque al final de cuentas hay gente muy capaz que tiene la inquietud de emprender, pero pues para poder emprender un negocio necesitas una inversión inicial que tienes que mantente unos dos años ahí echándole ganas y pues uno solito está difícil, ¿no? Claro, claro. Mira, detectamos uno. Cuando abrimos la incubadora nos dimos cuenta de que ya estaban las empresas, ya había empresas interesantes, hay empresas que ya están, ya son rentables, pero la parte difícil es escalar. Hay otras empresas que no son rentables porque su desarrollo va a llevar mucho más tiempo del esperado. Y cuando empezamos a tocar puertas nos dimos cuenta de que hacían falta inversionistas en etapa temprana. Las aceleradoras están cumpliendo su función, pero son pocas. Y del otro lado no hay esa costumbre de general inversionista Ángel, que es el que además de ser inversionista es como el socio principal y el partner que puede ingerir con sus conexiones, con su expertise, con su follow-up sobre lo que está haciendo la empresa. Entonces, quisimos empezar a desarrollar esto porque no nos gusta como quedarnos esperando a que se desarrolle solo. Por supuesto. No, es que sí, la relevancia del inversionista Ángel, como lo dices, tiene que ser lo que llamamos smart money, dinero inteligente, ¿no? No es solamente aquí está un cheque, sino es como tú bien decías, aquí está un cheque acompañado de todo el bagaje de experiencia, fogueo, contactos y demás. Mac, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que me platiques un poco más porque, digo, siguiendo fieles a lo que están tratando de desarrollar, viene entonces este summit que están organizando para este mes de septiembre y que platicamos específicamente de eso. ¿Te parece? Perfecto. A todo dar. Amigos, estoy platicando con Mac Gutiérrez, director de Hackers & Founders para América Latina. Regreso en dos minutos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Estoy platicando con Mac Gutiérrez, director para América Latina de Hackers & Founders. Mac, antes de ir al corte empezábamos a platicar ya acerca del summit, la primera vez que lo van a hacer aquí en México, que es básicamente el Angel Investor Summit aquí en la Ciudad de México, 20 y 21 de septiembre. Es 29 y 30 de septiembre. Perdón, 29 y 30 de septiembre, claro. Sí, vamos a hacer el Angel Investor Summit acá en Ciudad de México. Hicimos un piloto en Guadalajara hace un par de meses y dio muy buenos resultados. De lo que tratamos es desarrollar habilidades en inversionistas ángeles y en personas que quieran convertirse en inversionistas ángeles, que quieran entrar e invertir en tecnología y quieran entender antes cómo funciona y desarrollar las habilidades para hacerlo. Claro, y déjame enfatizar eso porque es bien importante, ¿no? No es dirigido a startups, es dirigido a la gente que quiere invertir en los startups. Así es. Y que quiere tener una guía de cómo se hace. Así es. Y para ello ustedes están trayendo expertos de talla mundial, de Silicon Valley, incluido su cofundador, pero platícanos tú. Mira, buscamos un mix muy sano en donde vengan expertos de Silicon Valley a hablarnos de temas complejos para México, si quieres verlo, a los cuales no estamos tan acostumbrados. Tenemos generación de portafolio, administración y toma de decisiones con riesgo, análisis de mercado en Latinoamérica. Lo tomamos en cuenta los retos legales y fiscales para inversiones en México e inversiones en México, en Estados Unidos, de los dos lados, cross border, etc. Y del otro lado compensamos con también experimentados en México. Por ejemplo, vamos a tener a un inversionista ángel de Guadalajara, José Bielma, que nos va a hablar de sus inversiones. Él ha hecho, me parece, que 10 inversiones este año ya ángel. Entonces, él está experimentando y él está aprendiendo todo este tiempo y ya empieza a ver retornos y empieza a entender, sobre todo México, cómo está. Tenemos a Santiago Zavala de 500 Startups que nos va a hablar de su portafolio, que quizás es uno de los más fuertes en cuanto a startups tenemos en México. Para que entiendan todos estos, todos los pormenores de capital de riesgo. Y es importante señalar que eso es para desarrollar habilidades. Nadie va a estar diciéndoles invierte, invierte, invierte. Es ven y aprende y toma la mejor decisión para que administres tu capital y tu riesgo. Claro, desde cómo evaluar una compañía, qué es lo que se debe buscar, cómo apoyarla correctamente. Lo que platicábamos, no solamente es hacerles un cheque. Exactamente. Sino darles también todo el apoyo completo, ¿no? Y eso es lo que van a estar desarrollando estas habilidades durante estos dos días. Y que además lo van a estar haciendo en el Centro de Innovación de BBVA Bancomer, ahí en la flamante torre de Bancomer, ahí sobre reforma, ¿no? Sí, vamos a estar desde las 9 de la mañana del jueves en el piso 33 trabajando en desarrollar estas habilidades. Y lo que buscamos es que vayan las personas correctas, porque los inversionistas ángeles activos pueden detonar, ahora sí que una serie en cadena, si encuentran las startups indicadas. Por supuesto, quien se quiera apuntar, registrarse, ¿dónde lo debe de hacer? Sí, lo pueden hacer en hfangels.co. Ok, HF de Hackers & Founders, Angels de Inversionista Ángel, .co, muy importante, no es .com, es .co. .co. Ok, ¿y hay una fecha límite para registrarse? No, hasta el mismo día, nada más el precio cambia si es el mismo día por cuestiones de logística, nada más. A todo dar. Excelente, Mac, pues ojalá que tengan mucha asistencia, como dices tú, de la audiencia correcta. Así es. Y que esto detone una reacción en cadena. Por ahí los esperamos, muchas gracias. Encantado, gracias por acompañarnos. Amigos, fue Mac Gutiérrez, director de Hackers & Founders para América Latina. Vamos al corte, pero al regresar, recuerden, hoy es lunes, lunes de Pymes, y está conmigo Gunter Barajas. Él es vicepresidente de Dasol System México. Regreso en dos minutos. Pymes. Amigos, bienvenidos de vuelta, está conmigo Gunter Barajas, él es vicepresidente de Dasol Systems para México. Bienvenido, Gunter. Muchas gracias, Luis Miguel. Oye, una compañía bien interesante, una francesa que desarrolla software, y me encanta cómo lo frasean ustedes, que es básicamente ustedes lo que habilitan son universos virtuales para el desarrollo de innovación sustentable, sostenible. Es proveer la plataforma de tecnología para que las empresas puedan hacer la idea, llevarla a algún concepto, hacer la simulación, todo lo que es la manufactura digital, y llevar todo el mercadeo, pero ofreciendo una experiencia al consumidor, a su consumidor final. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Cerrar todo el ciclo desde que las empresas quieren hacer la innovación, pero ¿en base a qué? En base a las experiencias que están recibiendo de los consumidores usando sus productos u otros productos. Ok. En base a eso, llevar todo el concepto a un ciclo repetitivo. Ok. Pues sí, 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 adelante. No, y ahora con todo lo que es el internet de las cosas, si tienes un producto inteligente, bueno, saber cuáles son los hábitos de uso, de consumo de tus usuarios finales o tus consumidores finales, para de ahí hacer el desarrollo del siguiente, del siguiente, de la siguiente versión. De la siguiente iteración, ¿no? Exacto. Claro, que todo esto lo conjuntan en la plataforma que presentaron ahora el 9 de septiembre, el 3D Experience, que justamente tiene todo eso, no tiene todo este tema de poder hacer estos diseños en realidad. virtual, etcétera, pero también tiene herramientas de colaboración y demás, entonces pueden integrar ahí todo, desde el diseño, la producción, inclusive proyectar cómo va a ser el mantenimiento de los productos y cómo obtienen toda esa retroalimentación constante por parte de los clientes. Es correcto. Ya tienes el diseño, lo podemos llevar a una realidad aumentada, que es lo que ves hoy en día en los anuncios de televisión, los carros, aviones, los productos que ves, en realidad es el diseño llevado a un anuncio o a un comercial o a todo el proceso de mantenimiento para que la gente que va a hacer los servicios sepa qué tiene que hacer en base al producto que se diseñó. Extraordinario. Oye, y tú tomaste las riendas el año pasado y has expandido significativamente, el año pasado tuvieron un cierre extraordinario, un 14% de incremento en ingresos, que es el mayor crecimiento para la empresa a nivel mundial, que tiene presencia en más de 140 países, países, pero bueno, pues interesante lo que has logrado, Gunter, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias y bueno, este año viene otro reto, de ser un poco más del 14%, estamos buscando arriba de ese número y enfocándonos mucho en todo lo que es el mercado, en la pequeña industria, en la mediana empresa mexicana, llevándole estos productos. Imagínate a alguien que tenga las ganas de hacer innovación, bueno, darles herramientas que puedan competir con cualquier otro negocio. Claro, tener las tecnologías de las gigantes, pero disponible para las pequeñas, a todo dar. Quien los quiera contactar, Gunter, ¿dónde lo debe de hacer? Nos pueden contactar en www.3ds.com y ahí automáticamente los llega al sitio de México y ahí están todos los productos, soluciones y teléfonos. Extraordinario, entonces www.3ds.com. Extraordinario, Gunter, pues vamos a meternos todos ahí para ver cómo podemos mejorar nuestros procesos y nuestros servicios. Claro que sí. Extraordinario, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Luis Miguel. Amigos, fue Gunter Barajas, vicepresidente de Dasphold Systems México. Esto fue Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Muchas gracias por acompañarme y los espero mañana, mañana martes de tecnología. Que la pasen bien y recuerden, para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!